Yo estoy contento por eso. Vienes marcando seguido ya varios partidos. ¿Eso te da ya la titularidad de hacer con esa prisa? No, los titulares lo decide el técnico. Yo solo trabajo en entrenamiento. Creo que todos estamos trabajando. Hay una competencia sana y estamos trabajando para ganar un puesto. Como quien dice, han sido esos jugadores que han venido calladito, tranquilo, trabajando, ganándote el puesto, anotando. ¿Por ahí va tu clave? Sí, sí, la verdad que sí. He trabajado calladito, perdonad. Y esperemos seguir así, esperemos seguir así marcando goles y ayudando al equipo. ¿Dónde está la clave de Rolando? Creo que en el entrenamiento. Todos nos entrenamos bien. Cada uno haciendo su trabajo en el entrenamiento. No somos conformistas, es la palabra. Rolando, ¿te imaginabas meter tantos goles en ese lapso que has tenido? Uno como delantero siempre tiene la esperanza de hacer goles. Tiene que hacer goles y creo que es así. Rolando, también cuando usted se fue presentado, lo presentaron con un goleador, ¿verdad? El equipo y hasta el momento ha cumplido esa cuota de goles. ¿Qué sensaciones le deja de la grada? Porque es una afición exigente, ¿verdad? Y ya usted la ha comprado así, no menos como cuatro goles. No, creo que es lindo, es lindo. La gente te apoya demasiado. Creo que es una de las claves de este estall y es un forte y esperemos que nos sigan apoyando. Bueno, es que se le ha venido un buen momento, rápido. Yo creo que todos viven de eso, ¿verdad? De los goles, los delanteros. Sí, el delantero vive de gol. Creo que habíamos hecho un buen partido. Todos corrimos, todos luchamos y al final sacamos al delantero. Rolando, no tuvo un buen inicio, pero ya como que parece que ya despegó. No, estaba entrando de a poco. Creo que el profe me estaba conociendo. Bueno, ahora se me está dando la oportunidad y espero seguir aprovechándolo. Y contra Belén me imagino que vas a querer mantener esa racha de goles de forma consecutiva. Ojalá se den, ojalá se den. Estamos trabajando en el día a día para eso y esperemos que no esté siendo extranjero para esa prisa. No, creo que no me he puesto meta. Lo que puedo decir es que hay mucho sacrificio y los goles llegarán solos. Rolando, una última. No sé si se enteró que hoy Harold Cummings hubo un accidente en el entrenamiento. Y una fractura en la mandíbula va a ser operado. Se habla que tres meses fuera. No sé, compañeros de elección, de equipo. ¿Qué mensaje le mandabas o si has podido hablar con él también? Sí, me acabo de enterar. Ahora recién entramos al Camerino. Nada, ya sale fuerza. Ya sabe que somos compañeros. Esperando en Dios que salga eso. ¿Te sorprende este tipo de noticias más cuando ustedes están afuera? Yo me imagino que son un poco más unido. Claro, sí. Creo que es un golpe duro. Por eso te digo, le doy fuerza. Espero hablar con él mañana y darle una palabra de aliento. Rolando, ¿cuál es tu goles? Manda un mensaje también al seleccionador de Panamá. ¿Usted quiere estar en esa selección? No, no hace mucha murga, como decimos en Panamá. No se hace murga. Creo que él tomó su decisión. Yo la respeto y yo sigo trabajando. La última de mi parte. Rolando, ¿cómo ha sido su vida aquí en Costa Rica? No sé si ha sentido que... O sea, ya ha jugado en Centroamérica. Ahora sí. Si ha sentido que Costa Rica es seguro, es inseguro. ¿Cómo ha visto esa parte del país? No, a este momento creo que muy tranquilo, muy tranquilo. La verdad que sí. Y la gente muy respetuosa, muy educada y creo que eso es bonito. Por ahí. Gracias. 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 Gracias.